El cambio climático es una realidad innegable, un fenómeno que está transformando nuestro planeta. El actual sistema de producción explota y agota los recursos naturales. Pero podemos cambiarlo por un modelo de economía verde, basado en la sustentabilidad, energías renovables, química verde, basura cero. Y se aproxima la ocasión perfecta para poder ser parte de este cambio. La Fundación Advanced Leadership, en colaboración con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, desarrollaron el Congreso Nacional Economía Verde, Conciencia y Acción. Buscamos 300 líderes argentinos para que puedan formarse en materia de economía verde. Entre los disertantes contaremos con la presencia de cuatro premios Nobel, además de los mayores referentes internacionales en desarrollo sustentable. Podemos cambiar, hacer nuestras economías más productivas, generando nuevos y más puestos de trabajo. Y todo preservando nuestro planeta. La economía verde es el puente al futuro de Argentina y el mundo. Las mejores ideas surgen en momentos críticos. Y esas son las ideas que cambian el curso de la historia. Vos podés ser un líder de cambio. Tenés tiempo hasta el 28 de octubre. Postulate ingresando a congresoeconomiaverde.org barra postulate y empezá a cambiar la realidad ambiental de nuestro planeta. Construye la verdad. ¡Mira, Bolaga!